Jondre Remix Oswald Ha montado A Lugarla L A John Chimi Y ha juntado Alcángel Y a la Gueto Invita a Oswald Para el palabreo Y dice Papi tienes que unirte Con nosotros Tenemos un par de preguntas Para ti Además de que vamos a hacer El video de reacción Claro que si Nos encanta hacer video de reacciones Con los artistas Aquí en Molusco TV Suscríbete a este canal de YouTube Vamos al rumbo A los dos millones De suscriptores Gracias por estar ahí con nosotros Todo el tiempo Importante Dale like a este contenido Así YouTube me lo recomienda más Y nos da más visibilidad Así que ya tú sabes Hay mucha gente A veces no ven 20 mil 30 mil 60 mil 70 mil personas Dale like al contenido Sé parte de Molusco TV Y activo El palabreo Con Oswald Vamos aquí ¿Cómo estás? Vamos aquí Dímelo Oswald Papi ¿Cómo tú estás caballote? Todo bien Gracias a Dios Me siento bendecido De Rimi ¿Qué te digo? Yo siento que tengo Un Rimi bien duro Yo no sé qué presumir Pero yo sé lo que yo conto Y en verdad Ese es mi Ronca Oswald Ronca 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 Tú sabes que la gente Tiene una Bueno Al final del día Nosotros vamos a decir La verdad De remix De remix Si nos gusta Si no nos gusta Que es la que hay Obviamente Cuando tú tienes A John Chimi Tienes al lugar La L Y Arcángeli De Lagueto Con Oswald Un remix Es bien poco probable Más preguntas Asumo Y la gente Que está ahora mismo Viéndonos También pueden tirar Sus preguntas Para hacérselas A Oswald Ok Esa es la que hay Pero una de las primeras Preguntas que tenemos Es cómo tú unes Arcángeli de Lagueto No la contestes ahora Vamos a primero A escuchar Tenemos una segunda Espérate Molo Tenemos una segunda Pregúntese Una y la segunda Cómo unes Entonces Al lugar la L Y Arcángeli Que no Tú sabes Esa pregunta También es complicada Sí, esa es buena Esa es mejor pregunta No la contestes No la contestes Ahora tampoco Aguántate Pero Está complicado eso No sé cómo lo hiciste Pero nos lo vas a explicar Aquí en el palabra No, no Y qué carajo Tuvo que hacer también Javich Acá Javich Sí, soldado Veno Déjenlo ahí En breve les decimos Déjalo, esa pregunta Está bien cabrón Me dice me pasó full Gracias a Dios Gracias a Dios Que existe el coyote Mario Bueno, Mario no está hoy Con nosotros y Robert Pero al final del día Es una gran pregunta ¿Cómo carajo Tú unes a Arcángeli A los lagueto? Sí, papi Que eso fue una guerra cabrona Nosotros lo sacamos Le sacamos Sí, porque esto no es Un tema viejo Es un tema actual Es un tema de ahora ¿Me entiendes? Cómo tú lo unes Después del fuego Entre ellos Fue un ganeo cabrón Y nosotros le sacamos Parle de palabreos A esa tiradera Escuchamos el tema Aquí se montó Josuán montó A John Cheney A Lua en la L Con Arcángel Con Dela Yeezy Fallan, no fallan En este remix Que se llama Hundreds La escuchamos ahora En el palabreo Paola Josuán Cabrón Teguro Blanco Alcán 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 Para que haga hundreds Pregoteo en la calle El dinero Pa' pique pa' Hombre Al que chotea Se va de la isla Los pillos La gorda Dile a los tuyos Que vayan pa'l canto Que ellos saben De dónde soy Y ahora que estoy Dónde estoy Dile a tu jefe Que se llama Un bicho Oye, eso está ahí Eso está bravo Ese Ese Una línea pa'l jefe Esa barra pa'l jefe No tiene Eso Va a darle pa' atrás De nuevo esa línea Pa' 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 Que la coja Saque ese cantito Y se la envía Por WhatsApp A tu jefe Jale, rompe ahí Jale Dile a tu jefe Que se llama un bicho Que si quiere el canto Que Benji nos saque Flipiamos la vuelta Y mandaron el doy El negocio es redondo Ganamos del saque Y tenemos dos parties Son cincuenta y pico Con GP de todos los kilos De pericos Soy cantante No sospechan trafico Por UPy a trescientas Libre y pico Ya llegó el cartero Me indica y le indico Y si no corono Cabrón me lo pico No me pongan pruebas Siempre califico Bajen mascarado Yo no me identifico Los peines de y peón Les pusimos el trap Un carbón tuerto Como Fetty Wap Por llegar a la rincha Y mañana con Swap Bajen la Mercedes No me vi el Swap Yo vivo guasón Siempre ando burleta Porque tengo tu casa En una roleta Los parties son míos Cuidar la reta Bajaron puto Y pagué con la dieta Jale, trepense en el riff Pero no tiran la toalla Que ando por la clínica Apuntamos y no se falla Con todas esas mis actrices Si no este lugar no graba Y mi prenda es esa Que esta gente fuma Graba Tenemos las putas Teyos llenándole El bicho de baba Dicen que yo soy su dios Y así me alaban Que bárbaro con el bicho El bicho de baba Ah que chévere Que chévere Que chévere Que cosa Este lugar está bien cabrón Ahí mi madre Seguimos escuchando La estoy parando poquito a poco Para que identifiquen Una barrita Una línea sabrosa Si, si, si Sigue rompiendo remix Zumba ahí Lua Esta línea está bien cabrón Esa barra Le puedo dar trabajo A todos los que no me la daban Esa barra está bien Esa gran puta Si, si Está dura Si, está dura Bueno Hay mucha Bueno La gente va a decidir Cuál es su mejor barra Y cuál Quién le metió más cabrón Tiene mucho Tiene mucho punchline Si es la verdad Desde que él arranca Tiene mucho punchline Tiene varios Que es tan duro Que es tan duro Y va de menor a mayor A mí me encantan A mí me encantan Los palabreos Y también como los versos Van también madurando En el sentido de De repente van de menor a mayor Y que van acelerando Tú sabes Y que van acelerando Eso es bien complicado Tú tratas de cantar Bastante rápido A mí me encantan Las nenas específicamente Que hoy día Específicamente en Freestyle Manía Que le meten Que le meten Que le meten un palabreo Bien rápido Bien cabrón A mí me encanta Ese tipo de 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 palabreos Aquí Lugarla L Lo hizo También a mitad De su De su De la parte de la caja En sus versos Zumba Sígueme Si te graban Les pudo el trabajo A todos los que no me la daban Ah pues dale Pensaban que terminaba Pero esto no es pesao Hoy 2300 se bote venía pesao Me compré un mini draco Pero no está calibrado Y aún así tira hijo de puta Eso es refe Eso no está masterizado El kilo en de caos Distribuyo a tal El caking de ustedes Parece sal Falta cabrón Y que me quieren dar Pero guerrial conmigo Es guerrial con la fal Vamos Dan Chimi Eso es un remate Qué bárbaro Un remate Ahí está Rematao Sí Don Chimi también Quiere que también El jefe Le mame el bicho Eso está bueno Para el que está viendo Para el que está viendo Este palabreo Que le diga Contra Usted sabe jefe Usted sabe lo que opina El vecino mío de usted ¿Qué opina? Le pone ese pedazo Chico no jodas No va así No va así Tendo huele de bicho No va así No va así Un draco Debajo el jacket Llego la mula Dile que empaque Tengo los diablos Ready pa'l ataque Dile a tu jefe Que no mame el bicho Que si quiere el canto Que venga y nos mate Clicamos una vuelta Y mandaron el doble El negocio es redondo Ganamos el saque Fuma en igles y Glock En this bitch Les ponemos el suche Ya no son los cheap Me vendo guac y fumando musip Ando con la burla Y ven chile el drip Este ponme el brick En it bounce back Cocinando crack como pasta La dea nunca nos incauta Mátenlo si quieren pauta Les duele ver como un títero Lo hace Corono y mi chura En los sacos del cacet Esto es blues Y que no te pase Te dame un bru Y sigo pa' la base Veo el nerviosismo Con el tuxtoleo A la hora de irnos Ahora miran el brilloteo Hijos saben que esto no es lo mismo Esto es que exploteo Yo ni filmo I got hundreds My pockets Money wave Ballin' like rockets El equipo más duro del bracket Como dice el brother Ganamos el saque Y es por famo No es por los millones Pegado en la calle Moviendo las tomas Después de tarima Salimos misiones Toca los baby Y va a ver Tengo cienes en mi bolsillo Créeme que se siente cabrón A los 22 mil semillos Y fue mucho más de un millón Y si hablamos de millones Yo llevo tiempo aplicándola Hago lo que me salguen los cojones Y no me importa la falándola Tengo un par de mujeres Ok, quiero buscar el morbo aquí Déjame chequear una cosita para acá Obviamente vamos a escuchar a Arca ahora Y a Arca y a Don Chimi Hay varias preguntas aquí Yo quiero preguntarle a Oswald Obviamente esto es un remix de Oswald Y hay que dejarlo bien claro Y hay que darle todo el crédito de la vida A Oswald Y empezando con el hecho De que dejó a toda la gente Que se montó en este remix Brilla Muy pocos artistas Tienen O sea Su ego bastante controlado A niveles de que O sea Hay artistas que básicamente Sí, chévere Te vas a montar conmigo Eres estrella Pero este remix es mío Aquí se nota claramente Que es un trabajo colectivo En todo el mundo Ah Sí Aquí hay un trabajo colectivo Este caballo O sea Aquí se nota que tú no te opusiste A que estos panas Tuvieran todo el tiempo de la vida Para que pudieran brillar En el verso de ellos Nunca Nunca Yo siento que Yo lo monté con el propósito De que la gente lo escuche Yo cuando Cuando monto mis temas Yo soy Bien selectivo Porque yo escucho mi música ¿Entiendes? So Yo quiero que cuando yo monte Rimi de Jondres Que lo ponga Me gusta ¿Entiendes? ¿Por qué frenarlo Y estar en esa mentalidad Como también de Ah Brincarlos a toques Y No ¿Entiendes? Yo quiero que Rimi Este cabrón Que la gente lo escuche Y digan ¿Verdad? Rimi quedó duro Y pues yo hice mi trabajo Definitivamente Y al final de cuentas Le metieron cabrón En tu tema Sí, exacto Por eso hay un Rimi Como que si yo hubiese querido Me ponía en otro orden Como que no papi Ese es el orden Porque mi oído dijo Que ese es el orden ¿Entiendes? Porque Claro Hay que escuchar lo mejor Y así es Que quedaba Estoy viendo esta escena Y dije Déjame empezar Con el morbo Porque aquí Aquí obviamente No está Lua en la L Ok, no está Lua en la L Pues obviamente Arcángel nunca grabó Con Lua en la L En los estudios Es fácil Yo te envío la pista Tú tiras en tu estudio Me la envías para atrás Y eso es más que obvio Pero en el caso del video Pues uno se lo pregunta Aquí no se ve en ningún lado Lua en la L Así que nada Aquí está John Chimi Aquí está Oswald Oswald Incluso ni de la gueto Está aquí en esta escena Seguimos viendo el video Seguimos escuchando La parte de Arcángel Y venimos con la entrevista Tenemos muchas preguntas Para Oswald De este tema Y este remix ¿Qué es eso? Qué bálvaro Qué bálvaro Qué bálvaro Hace mucho tiempo Bueno, por lo menos Que yo me acuerde Arcángel no le daba pauta A su pipí Una vez más Le daba bastante pauta Sí, porque al principio Regresó Exacto Por eso regresó Regresó Volvió la nueva temporada Regresó ¿Cómo Oswald? Regresó Alca la maravilla La maravilla Ay, mi madre Seguimos escuchando Rompe Alca Diciendo que mucho Trabaja Me escribo Para que llegue Que si me coge el bicho Ya me lo esgarra Te da pulmonía Si estás muy pendiente Es la vida mía Wow Un frío cabrón en mi cuello Parece que estamos en Alemania No corro con Pekka Estoy siempre en la mía Los churres le llegan por telepatía Mando a secuestrarte Si paga el dinero Basta con que suelte una cadena mía La hundred en my pocket Un draco debajo el jacket Llega la mula Dile que empaque Que tengo los nenes ready pa'l ataque Y dile a otro jefe Que me mame el bicho Que si quiere el canto Pero en guinomate Tienen que matar los cabrón De nada va a valer Que nos saque La hundred en my pocket Un draco Se va bajo el jacket Tengo la mula Dile que empaque Que tengo los nenes ready pa'l ataque Mira que bárbaro Esto tiene O sea Arcángel termina Vamos con el coro ahí Con Lugar Ay, sabroso Solamente host Como les gusta Como les gusta Arcángel termina su verso Y viene que el coro de host De Lugar Mira esto La hundred en my pocket Un draco Se va bajo el jacket Tengo la mula Dile que empaque Que tengo los nenes ready pa'l ataque Mira tu repe Que no mame el bicho Que si quiere el canto Que vengi no mate Aplicamos la vuelta Y mandaron el doble Que con este redondo Ganamos del saque Compré los kilos Piqué en octavo Tengo una puta indicándolo El ticket está entero Se va por maleta Lizol Estamos maquillándolo Miré con el money Pero quiero más Yo no paro Seguimos flipiándolo La primera vez que yo escuché a Joshua Pensaba que me di a siete pies Con esa voz Pa' que sepan Yo pensé que me di a siete pies Con esa voz Este cabrón mide siete pies Cuando lo dije Pero este es Joshua Es Biden con su voz Su voz saca la cara Cántame a ver Cántame a ver Cántame a ver Cántame a ver Así tú le decías Vamos a escucharla aquí Dímelo Joshua Piqué en octavo Tengo una puta indicándolo El ticket está entero Se va por maleta Lizol Estamos maquillándolo Miré con el money Pero quiero más Yo no paro Seguimos flipiándolo Una vida cara Pero si cojones me tiene Seguimos gastándolo We doing flipping Lavando con música Estilo housekeeping Los burros llegan Aquí la vida está invita Nunca falle el chipping En mi combo El que disparece A mí se la va a buscar Esto es autobrow Estamos en la música Pero nunca se nos va a borrar el ton I got hundreds in my pack Un draco Debajo del jack Tengo la mula Dile que empaque Tengo los nenes Te di pa'l ataque Dile a tu jefe Que me mames el bicho Si que en el canto Que me que y me mate Si vemos la vuelta Mandaron el doble Otros redondis Ganamos del saque Soldados son hombres Cabrón va al fronte Te busco por Dios Le digo al acote Porque el último que abrió la boca la corte Y cuida los que andan en el porte Tienen cara que son los del norte Se difasan de pan y los veo en la corte La FN en tu cara le pusimos hack Esta fe que no lo quiero en el cárcel Tienen choco pero pagan los tases Alas y esa huele montamos láser Lo pillamos Volamos el rato El que quiera la pela que ven y nos saque Aquí no es el que tenga pistola Aquí es el primero que la saque To'a piccamos Milonera Aquí estamos fríos nevera Con las babies son locas condenas Ando muy bello como Rocafela Si llegamos a la LSU Con la extensión del Caribe Con las máscaras con los guris Y los palos para los dos guris I got hundreds in my pocket Un draco debajo del yaque Llegó la mula Dile que empaque Tengo los nenes ready pa'l ataque Dile a tu jefe que se mamo un bicho Que si quiere el canto que venga y nos saque Flipiamos la vuelta y mandaron el doble El negocio es redondo Ganamos del saque Ya tres Con del Rime Señoras y señores Ahí está Ahí está Duro Duro Tremendo combi Oye que De La Ghetto De La Ghetto es el único artista Que se escucha comercial y bonito Hablando un valienteo ¿Te das cuenta? Sí Hasta entona Hasta entona Entona Es como tú sabes Este lo canta como para matar consentimiento Es una cosa que es bien Una cosa bien rara Si él te habla de Cali De todo lo que Alma Y de Bicho Pero todo se oye bien bonito Bien comercial Ese como que fue el idea Al principio Yo al primero que le envié el Rime Fue a Adela Y fue Ok Porque yo decía Ok Jondré está duro Pero si yo lo quiero llevar A otro nivel Tengo que hacer Un poco cacho Y como decimos nosotros Porque está De la Ghetto Me reenvío Ya el Rime está Super Yo no Mi estilo de música A mí me gusta música urbana Hay canciones De fronteo Que me gustan Hay canciones De fronteo y de calle Que no me gustan Porque bueno No es mi estilo Pero obviamente Se evaluar una canción Que aunque no sea mi estilo Te sé decir si es buena o no Y en este caso Esta canción obviamente Tiene pinceladas De cosas comerciales O sea No tiene ni una Ni una vocal de comercial En el sentido de la voz De la Ghetto Si le da lo comercial Definitivamente Exacto Si si la voz De la Ghetto Le da ese toque Le baja la atención Al tema Obviamente Le baja la atención Al tema El tema es demasiado calle Es un tema Para calle full Esto es un tema Esto tiene Esto tiene un coro Le baja la atención Hablando de lo mismo Le baja la atención Porque es como yo Por la misma Si si Le baja la atención La presión callejera Si Ok Coyote Hazle la pregunta a tu Porque tu eres merecedor De hacerle la pregunta De como unes La de la Arcángel Pero espérate Antes de esa Tengo que tirar la mía Porque esta hay que esperar Si Vale Como unes a Arcángel Y de la Ghetto En un tema En el caso del video No parece que no pudieron Estar juntos El mismo día de rodaje El video Correcto Ajá Te explico El tema Yo había hecho el acercamiento ¿Qué pasa? Tú sabes que Esto se hace bien rápido Como que uno hace el acercamiento Pero uno sigue montándolo Y pues en ese proceso Yo la había enviado a Pero como que no había tenido Seguridad de nada Yo empiezo montando Y ya la me había confirmado Me había enviado Yo le hago el acercamiento Al lugar Al lugar me monta Hacemos el video Todavía no está en el panorama O sea Ya el lugar Estaba montado Ya le había grabado Su parte Pero Arcángel Todavía no estaba montado Tú lo habías enviado Pero no había No había nada El Rimi estaba montado Yo, Dela, Lugal y Chimi Que somos los del original Yo y Chimi Ok Estaba Dela y Lugal Ok Ok Todo el video montado Que tengo el tema Masterizado y todo Al que me escribió 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 Sabes que eso fue Un revirón El tema se cortó Se poscusó todo Ya estaba subido Y todas las plataformas digitales Eso fue un re Pero Arcángel En ese momento Arcángel estaba claro Que De La Gueto estaba Sí Sí Yo siempre Ok Como que mira Tengo Jondres Rimi Se montó De La Gueto Se montó Lugal Y se montó Chimi Yo no como que nunca Escondí los que estaban No, no Como que el punto Es hacerle el acercamiento Real de respeto Si te gusta Y quieres montar Móntale Sí Pero pues yo entiendo Sé que están esos roces De La Gueta y Arca So yo cogí Como que la espera Como un no Y dije pues No voy a forzarlo Porque yo entiendo Entiendes La idea no es Que se sientan incómodos Monto como te digo Y ya A los tres días Ya nosotros Con fecha para salir Arca me tira Y tuve que llamar A la Javich corriendo Tú sabes Esto fue Una misión Para el tiburón Porque yo le dije Papi Y Arca me tiró Me confirmó Tú tienes que parar El tema Yo no sé Cómo tú lo vas a hacer Porque yo no sé Cómo funciona La plataforma Acuérdate que Eso es el tiburón blanco Claro Y me dijo Muchachos Hay un revolú Eso ya está subido Tengo fecha Ya todas las plataformas Están ready Pero que Él sabía Que dentro de mí Yo quería montar Arca bien cabrón Porque Es eso que ustedes dijeron La esencia de Arca Y de la en un vale Amor Y de la junto Sí Y que lo estemos montando En un tema Con los callejeros De la nueva generación Sí, sí, claro Para mí es legendario Porque Aunque el tema pase Es un tema histórico ¿Entiendes? Están los que representan Para mí la calle De la nueva Y leyendas viejas Que no se unen Hace tiempo En un tema como este Todo Te dio la vuelta Mira Te pregunto Este Josual Cuando el lugar Se enteró De que Arcángel Se montó en el tema Te llamó Te dijo algo O hasta el sol de hoy Ninguno Bueno, ya sabemos Que Arcángel no dijo nada Que al contrario Él sabía Y no le importó Y como quiera se montó Porque pues nada Pero en el caso del lugar Todos sabían Yo cuando le Antes de hacerle El tratamiento a Arca Le digo al lugar Papi ¿Cómo están las cosas Contigo en Arca? Porque tengo Interpretes de contarlo ¿Entiendes? Me gustaría Arca Y como el lugar Se había montado primero Pues Quiero que hay ese respeto Sí, sí Esa diferencia, claro Pero tuvo un pero Tuvo un pero No, no, no No quiero que nadie Se sintiera incómodo Porque el tema Es para romper Y lugar al contrario El lugar no estaba en eso El lugar me dijo Papi, a mí no me importa Que se monte y que rompa Muy bien Todo fluyó Y de hecho lugar no sale En el video Porque el video no lo grabamos El mismo día Como te dije Nosotros grabamos el video Como estaba ahí el tema Para salir Arca se añade sorpresa Que literal No lo teníamos Como que yo no subía A las redes Que fue sorpresa Porque Lo planeé No, literal Una sorpresa Porque ni yo sabía Que él se iba a montar Claro Oye Oye Una pregunta Oswald ¿No tuviste miedo De que Arca tirara una puya Y yo Y Y Lugarla L también Uno para ellos Para ellos Entre ellos Porque no el miedo No el miedo Porque no hay miedo No, no, no Miedo de que Pero si no De que Como que la tensión La preocupación La preocupación La preocupación Diciéndole Cagado a Oswald Este coño Es terrible Como que no era miedo Porque pues Ellos saben que hacer Yo no te dije En el tema Un verso para el tema Yo te dije Papi Móntate en el tema Tú haces lo que tú quieras Porque Esencia de calle Si pasaba en algún momento Como que Pues pasó Pero Y Lugarla había tirado también Yo sabía que no iba a pasar Porque el tema Se montó Como que Con cariño Y ellos lo vieron Porque se lo dejamos a ver Entiendes Como que Estamos montando esto Para hacer Ni siquiera La intención Fue Montar La Lugarla Y a Arca Para formar Una controversia Entiendes Porque es como te dije Si la controversia La quiere montar El Coyote Aquí en el Palabreo Pero nada Eso es otra cosa Ahí está Eso Quiere sangre El Coyote Quiere sangre Oye Eso es El Coyote El que quiere la sangre Aquí Entre Lugar Y Arcángel Yo ni siquiera Lo pregunté Si queremos 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 Saber la verdad Ya No, no, no Como que Cuando yo lo tengo Montado Yo digo Diablo Se montó Arca y Videla en un mismo tema Que eso es legendario Y por encima de eso Se me monta Lugar y Arca En un guayón Que la gente lo sabe Porque no es que yo Me hice el loco Yo sé que había Un roso ¿Entiendes? Aunque eso es lo que Hace el tema Más hype A mí Porque es como te dije Claro Que la forma que pasó Pues montamos El video Le digo a Arca Que Arca no vive En Puerto Rico Arca papi Cuando puedes bajar Para acá Que si esto Para hacer el video Ya teníamos Todo montado Pero vamos a darle Ristar Vamos a grabar Las tomas Y pues Súper Se dio Y si te fijas Ni Lugar Ni Dela Están en el tema Porque fueron días Bastante separados En el video En acercamiento A punirlo Ya no estaba Dela no estaba aquí Lugar no estaba tampoco So No No me afectó mucho Porque dije Ok Y el del tema original Somos yo y Chimi Y pues Lo vamos a hacer En el mismo sitio El video Va a quedar Súper duro Se panea Con lo que Con lo que tengamos Y ustedes vieron el video Salió brutal Fue una misión Fue una misión Porque Juntar estas leyendas Pero valió la pena Valió la pena Sí Claro Totalmente Es como que algo Que después que tú montas Tú dices Tengo un tema Que no importa Lo que haya pasado O como haya pasado Se dio Y está súper durísimo Y todos con respeto En ningún momento Faltadera de respeto Ni nada Cuando Es que tú Tú sabes una cosa Oswald Tú traiste un punto Y ahí te la doy Es que como tú lo hiciste Sin ninguna mala intención Mira Tú siempre Fuiste montando el tema Pensando en ellos Que ninguno se sintiera mal Y yo creo Que eso fue lo que le pasó Lugar lo vio así Alcángel lo vio así Yo creo que por eso Salió este tema Claro Creo que el respeto Es lo que digo Se montó con cariño Como que no era Nada de emboscada Ni truco No papi Tengo este ritmo Que hago el acercamiento Porque sé que Tú eres el que rompe No es la emboscada Que quiere hacerte Coyote con la pregunta Así que nada Eso Claro Claro Pero no aclaró No es importante Lo aclaró aquí El palabreo Muy bien Y para eso estamos aquí Y para eso estamos aquí Porque la gente No sabe No y eso es bueno Y el orden El orden lo montaste tú El orden De los artistas Y a la hora de montar el tema Yo lo que tenía Eran chanteos picados La sesión de Lugas La sesión de Arca La sesión Y pues yo me senté Cogí mi calma Con visión de productor Más allá Más allá de Joshua Una visión de productor Porque es un tema Complicado Hay muchos versos cabrones Muchos punchlines La cuestión del orden Tú sabes que siempre es difícil Porque entiendes Como que Todos están duros Y tú no sabes En qué orden ponerlo Pero tú fuiste Tú fuiste inteligente Y me imagino Y voy a especular Pero estoy Casi 100% seguro De que lo hiciste por esto Te dejaste para el final Porque Nadie quiere estar En el final De un remix Y estoy seguro Que te dejaste Casi casi siempre O sea Pues el final del remix Y más un tema tan largo De repente pues Pero de repente Sabes que mano Yo me voy a poner yo Este tema es mío Yo estoy en el original Con John Chimi El tema rompió el original Ahora quiero romper con el remix Y me pongo yo Y así no tengo ningún tipo de problema Porque ninguno de estos tipos Que vengan a joderme Porque los dejé El verso de él Los dejé al final Exactamente Esa fue totalmente La visión Como que Están demasiado duro Y estos pendejos Tirándome por ahí Están demasiado duro Están demasiado duro Están demasiado duro El verso de él Lo puso lindo Al principio Cambió la vuelta del remix Hizo un intro Que ya él venía con esa idea Y cuando yo hago el acercamiento Vengo con esa idea En la mente Porque Dela siempre Hace eso Como que rompe los intros Le cambia la esencia Y de momento Pum El tema de nuevo Que cae ahí el coro Para que sepan Que me entienden Caímos de nuevo En el tema En Londres Duro Duro Y el cambio Y el cambio de voz Desde la GTA A ti Que es marcada Quedó Quedó brutal Y entonces Entro yo en el coro Que estoy Rough Pero Calmado Y después Rompe el lugar Que viene Súper agresivo El chanteo Más largo del remix Yo digo Vamos a ponerlo aquí Pongo A Chini Uno nuevo Y uno viejo Y a Chini Estaba en el viejo So Montó a Arca Me montó yo Porque es lo que tú dices El penúltimo Es como que la gente Siempre dice Escucho un tema Escucho el principio El penúltimo Saben que voy a hacer yo Porque ya está No ha salido Arca Ya ha salido La entiendes So De la sierra Porque fue Yo te digo Que la parte más Diferente del tema Y pues cierra el coro Que es conmigo Que como fue el último El penúltimo chanteo Pues cierro con mi coro Muy bien Así que nada Ya el tema está en la calle Pueden buscarlo Coro Será que hay Josuart se ha tirado Una pelota de remix Con Hondrets Ahí está Loa L Está John Chimi Está obviamente Josuart Y está Arcángel Y de la gueto Un fenómeno John Chimi Antes de irnos Explícame este fenómeno De John Chimi Específicamente En la calle O sea Porque así que La gran mayoría De los artistas Arrancan Primero se calientan En la calle Luego se dan cuenta Que van creciendo Y luego se dan cuenta Que tienen que hacer No arreglos Sino evolucionar Su carrera Con algunos ajustes Para poder llegar Y hacer O sea En este El próximo paso En una carrera Un poquito más comercial Es que te digo Cuando yo conozco a Chimi Chimi no tenía Muchos de los temas Que tiene en la calle Yo conocí Perdón A Chimi En Miami Grabando creo que De sus primeros videos Y cuando lo conocí Que hablé con él Yo nunca lo había escuchado Yo sabía que le iba a dar De hecho Yo se lo dije No es porque Este aquí Él sabe Que cuando nosotros Hablamos Lo dije Bro Se lo va a dar Porque están metiendo Un concepto De Puerto Rico Pero de una forma diferente Porque nadie Está americanizándolo ¿Entiendes? Chimi es como Que un flow Bien atlanta Bien trapeado ¿Entiendes? Sus códigos Sus palabreos Si ustedes se ponen a verlo Es más americano Que de acá So Cuando yo hago Ese tema Yo dije El tema está muy fuerte Para presentárselo A cualquiera Porque sé que cualquiera No va a tirar Por miedo A lo fuerte Que esté el tema El chamaquito Ya tenía Como dos temas Ya yo sabía El flow que él tiraba Y pues Cuando se lo envío Hombre Duro Así que nada Durísimo En verdad Chimi Durísimo Durísimo Él vivió Él vivió unos años Allá afuera Yo conozco a Chimi Porque él venía aquí A jugar Vamos esto conmigo Para el 2014 2013 Hablábamos de los Freestyle Manía Cuando estaban empezando A salir Se fue a vivir Allá afuera Y viene Regresa de nuevo Y ya montado Con la idea De ser artista Y todo eso Y pegó Claro Claro Está durísimo Su concepto Su flow Entiende Como la lleve Aparte es bien real Entiende No está con esa Peliculeo Que nosotros decimos Entiende Un chamaquito La suya Y así es como soy yo So Hombre Ahí ustedes vieron Joshua Tus próximos pasos ¿Qué vas a estar haciendo? O sea A ti ya tienes el remix Este remix en la calle Pero que es lo próximo Sabemos que Javi se está trabajando Bien duro contigo Tú estás trabajando duro Estás enfocado en tu carrera Hemos visto la evolución Hemos visto el crecimiento Y hemos visto como otros artistas Básicamente han creído También en tu concepto Y en ti como artista Pero cuáles son los próximos pasos Antes de irnos caballo Mi disco Mi disco viene por ahí En verdad Mi disco está abusador Porque tú sabes Que si yo no he tirado Nada así para aliviar Es porque lo estoy dejando Para el disco Y lo voy a soltar En verano Los planes son Soltarlo en verano Estamos trabajando Bien duro para eso Y ustedes van a ver Los temitas que siempre Uno monta por ahí Hay un montón Tengo un perreo Con Yomo Legendario Yomo Duro Coño Super Don N Y montamos el tema Que yo Tenía Con Yomo O sea que tienes Un par de colaboraciones ¿No? Si, si, si En verdad Te menciono el T Yomo Porque van a ver El Yomo De antes De Descará De Descará Allá Un palo Estaremos pendientes Bueno nosotros vamos a hablar Cuando salga el disco Así que De una Nosotros vamos a hablar Y lo vamos a analizar Y vamos a correr Con esa vuelta tuya Así que cabrón Gracias por estar con nosotros Aquí este rato Y por explicar Cómo montaste Esto realmente es un tutorial Dentro del palabreo Con Oswald Cómo montaste el remix De Hundreds Junto a Luar L Con John Chimmy Con el Cángeli de la Ghetto Que mucha gente realmente Se lo va a preguntar Incluso Ya deben estar preguntándoselo Desde que vieron el teaser Y obviamente aquí en el palabreo Pues salen de dudas Caballo Gracias por estar con nosotros aquí Gracias Bendiciones Gracias por la oportunidad De ese público Que ya ustedes saben La rompa con el remix Que lo hicimos con ustedes Y nada Agradecido por el apoyo siempre Molo Estamos activos Activo Esa es la que hay Josua El corillo Esa es la que hay En el palabreo Ya tú sabes Gracias a todos ustedes Por siempre estar con nosotros Gracias por estar aquí Y consumir nuestro contenido Hoy Mario Bien estuvo con nosotros Pero puedes seguirlo En su cuenta de Instagram Mario y ahí te ve El Coyote de Show Lo consiguen en todas sus plataformas Como el Coyote de Show Incluso en Spotify Apple Music Las canciones que el Coyo produce Están bajo el Coyote de Show Fantacuca PR en Instagram Fantacuca PR en Instagram Y a mí Obviamente aquí en YouTube Molusco TV Te suscribes a este canal Instagram YouTube Perdón TikTok Yo soy Molusco Instagram Y también TikTok Yo soy Molusco También me pueden encontrar en Facebook Como Molusco TV Y Molusco Clips Ambas cuentas son mías Ok Esa es la que hay Twitter Molusco en K Y de punto N Y todas las tardes Aquí en PR En Molusco Y los Reyes de la Punta Por la Mega de Puerto Rico Por el Sol 95.3 Florida Central Orlando Y Kissimme Y Tampa 97.1 El Sol El nuevo Sol Esa es la que hay Así que ya tú sabes Y en formato podcast Por la aplicación La música Todo nuestro contenido De Molusco y los Reyes de la Punta Está ahí Y parte del contenido Que también se sube aquí En Molusco TV Estamos en todos lados Corillos Si uno nos ve Porque no te sale Los cojones Hablamos ahorita